Señora bonita Doy gracias al cielo de que te cruzara por este sendero Que yo andaba triste, solo y derrotado, sin saber que hacer Señora bonita, que Dios te concede muchos, muchos años Y aunque pase el tiempo, nunca, nunca, nunca me dejes de amar Como yo te quiero, no existe en el mundo, quien a mi me iguales Este amor sincero, fruta de mi pecho, y es por ti mujer Señora bonita, perdido en la vida Señora bonita, siempre te amaré Estos versos van dedicados para la más bella creación Que hizo Jesucristo Dios, la mujer Señora bonita, no sabes cuánto te quiero Señora bonita, no por ser bonita, sino por la forma de te atarle a mi Doy gracias al cielo de que te cruzara por este sendero Que yo andaba triste, solo y derrotado, sin saber que hacer Señora bonita, que Dios te concede muchos, muchos años Y aunque pase el tiempo, nunca, nunca, nunca me dejes de amar Señora bonita, como yo te quiero Como yo te quiero, no existe en el mundo, quien a mi me iguales Este amor sincero, fruta de mi pecho, y es por ti mujer Señora bonita, perdido en la vida Señora bonita, señora bonita, siempre te amaré Señora bonita, la luz de mi vida Señora bonita, preciosa mujer Ay, 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 ay Gracias.